21 años, ¿se dice fácil de los 21? En dos platos tiene apenas uno, pero siempre a ambos platos contentísimas de estar aquí en Frecuencia Mágica 99.1 FM, una emisora que los caraqueños adoran, que todos escuchamos en la calle, y bueno, y de pertenecer a un equipo que está repleto de talento y repleto de simpatía. Claro que celebramos los 21 años de Frecuencia Mágica. Y por supuesto poder llegar a ustedes a través de nuestro portal www.magicafm.com y poder compartir también con nuestros oyentes de CADIBI 102.7 FM en Puerto La Cruz la información del día, la noticia, la opinión y todos esos detalles que hacen de nuestro PUSCAFE una ocasión especial para compartir con ustedes a través de nuestro diario. Y la música, la música de Frecuencia Mágica, que es la música que da nota a toda hora. ¡Feliz cumpleaños!